Somos Granadilla, somos barrio, somos vecinos, somos unión, somos coalición, somos Cruzetea. La Cruzetea para mí es parte de mi vida y la Cruzetea para mí es un paraíso. Si yo me sacara una lotería, no me iría de Cruzetea, al contrario, haría aquí, qué sé yo, todo lo que pudiera. A mí me gustaría para la Cruzetea una marquesina en condiciones porque las lluvias y los fríos, sobre todo para los estudiantes más jóvenes, a las 7 de la mañana aquí estamos a 5 grados. También me gustaría que cuando hicieron el asfalto levantaron los pasos muertos y sí me gustaría que pusieran dos o tres puntos porque a la juventud le gusta algunas veces correr demasiado. Como niño, toda la vida aquí en el pueblo, que hay bastante monte y demás, el recuerdo más bonito que tengo, así más presente, siempre ha sido el tema de los caballos. También recuerdo aquí en el pueblo de la Cruzetea, la finca de mi padre, cada vez que teníamos que coger papas y demás, yo que era un mocoso siempre a escoger repudio, hasta que acababa aburrido y cogía de todo menos repudio. Sigamos avanzando.